Bueno, querida, la dejo comer. Dije levantándome, pero la voz me temblaba. Fui a sentarme en un rincón e hice como que tomaba una revista y que leía. Pero, como usted comprenderá, yo no veía ni las ilustraciones. A los pocos minutos oí que comía. Era horroroso. Devoraba. Sorbía la sopa, mascaba el pan. Parecía muerta de hambre. Se escuchaba el ruido de sus mandíbulas masticando como un caballo. Yo no podía resistir la tentación de darme vuelta a observarla. Y cada vez que lo hacía, ella dejaba instantáneamente de comer. Y me miraba. Entonces yo le sonreía para tranquilizarla y volví a mi revista. Y en una de esas, en el preciso momento en que la miro, ella extiende un brazo para tomar una copa, la manga se le desliza, le descubre el antebrazo y entonces veo allí, en la piel, más arriba de la muñeca, varias manchas rojas, con un halo verde o azul. Manchas como de golpes. Dios mío. Golpes. La imagen de Rosaura se quebró, se empequeñeció, las luces titilaron y se multiplicaron. La mesa, las sillas, la revista, todo se me fumaba, se me velaba, se cubría de reflejos como si yo estuviese mirando el comedor a través de un vidrio mojado. Rosaura a las 10 de Marco Denebi, décima entrega. Bienvenidos a mi programa Lecturas de Yamil Cuellar. Muchísimas gracias por escucharme. Llegamos a la mitad del libro y hoy la señora Milagros va a dar punto final a su declaración. Comenzamos. Cuando entré en mi dormitorio, me hallé con mis tres hijas que, sentadas muy derechas, como arriba de un pescante, me esperaban en un completo silencio. Ya sabía que estarían allí. Y sabía qué iban a decirme. Cerré la puerta y procuré esquivarlas, haciéndome la distraída. ¡Ay! ¡Qué cansada estoy! exclamé, bostezando. Debe de ser cerca de medianoche. Pero mis hijas son mis hijas. ¡Mamá! dijo Clotilde sin abandonar su postura de juez. ¿Qué piensa usted? ¿Yo? ¿Qué pienso de qué? ¡De Rosaura! ¡De Rosaura! Contestaron las tres a coro. Seguro que querrían desollarla viva. ¿Qué quieren que piense? Que me parece muy bien el paso que ha dado. Se ve que es una mujer valiente. Ahora está así, un poco aturdida. No era de eso de lo que querían hablar. Yo le noto algo raro, dijo Clotilde, mirando a Matilde. Un aspecto de fatiga, de desgaste. Entonces comenzaron entre ellas una de esas conversaciones en que a mí, aunque esté presente, no me dan intervención. Porque van a decir cosas que saben que yo no he de admitirles. Y hablando entre ellas y diciéndolo todo ellas ligerito, quieren convencerme antes de que yo les ataje la palabra en la boca. Y no parece que tenga veintiséis años. No ha hablado en ningún momento. Nos miraba. ¡Ay! ¿Y en qué forma? Parecía asustada. No, asustada no. Sorprendida, maravillada, estupefacta. Y mucha desenvoltura no aparenta tener. Les digo que es una santita que nunca salió de su casa. Por eso ahora anda así. Y se vino vestida bien modestamente. Tenía una media corrida. Y los zapatos llenos, llenos de polvo. El collar es una fantasía de dos por cinco. Oigan, no será sorda. No será que no oye lo que se le dice y por eso nos miraba así. Pero no, no, no. Si cuando yo le pregunté, pues algo raro hay en ella. Todavía no sé qué es, pero ya lo sabré. Déjenme estudiarlas. Y yo me acordé de aquellas manchas rojas en el antebrazo de Rosaura. Y sentí una indignación. ¡Vean qué serpientes he traído yo al mundo! Exclamé mirándolas con furia. La señorita Ofrasia al lado de ustedes es Santa Ofrasia. Cuando no la conocían a Rosaura, que era una vieja de ochenta años, que era una mona, que era una renga, que era una tuberculosa. Ahora que la tienen delante y ven que es una muchacha que es mejor que cualquiera de ustedes, pues siguen buscándole el pelo a la leche. Y que será sorda. Y que tiene la media corrida. Y que el collar. Y que el zapato. No, si después que se peleó con el padre y antes de huirse en que nadie la vea, Rosaura iba a llenar veinticinco baúles de ropa y a venirse aquí hecha una princesa para contentar a ustedes. Y después que estuvo un día caminando de la seca a la meca, sin probar bocado, iba a estar alegre como unas castañuelas y con los zapatos sin una mota de polvo. Seguían mirándose entre ellas. Al cabo de un breve silencio, Clotilde murmuró. Yo no me refería al cansancio físico de un día. Lo que le encuentro es un estragamiento interior. Ay, déjate de historias, la interrumpí. No empieces a ver en los demás las cosas raras que lees en las novelas, porque estamos lucidos. Apenas conoces a Rosaura, ya pretendes haberle visto no sé qué interiores. Otro silencio. Ahora era Matilde la que murmuraba. Para arreglarse la cara y el pelo sí que tuvo tiempo. Estas hijas mías, cuando se ensañan con una persona... ¡Ay! Decidí tocarles el lado bueno. Me senté entre ellas, las miré una por una y les hablé así. Hijitas, no quería decirles nada, pero veo que es necesario. La pelea de Rosaura con el padre fue... Como... Como para llamar a la policía. Tiene los brazos llenos de cardenales. Me miraron horrorizadas. Y eso que no me contó todo, proseguí. ¿Qué le contó? ¿Qué le contó? Nada, nada. Pero por lo poco que sé, me lo imagino. ¿Cómo ella seguía pensando en Camilo y negándose a casar con el primo segundo? Entre el padre y el novio, parece que la zurraron de lo lindo. Entonces ella, cuando nadie la veía, se escapó y se vino aquí. ¡Ay, pero qué espanto! Y ustedes analizándole el pelo y mirándole la media corrida. ¡Ay, vamos! No tienen entrañas. Ya empiezan a criticizar y murmujear y a buscarle cinco pies al gato. ¿Qué quieren? Añadir desgracia a la desgracia. Dolor al dolor. Rosaura ha venido a conquistar la porción de felicidad a que ella y Camilo tienen derecho. Ayudémosla, pues. Pongamos todo de nuestra parte para que ambos sean dichosos. Y ahora, ala, ala, vamos a dormir también ustedes. Que es muy tarde. En efecto, en ese momento, el reloj del comedor dio las doce. Y así fue. Así fue. Rosaura se quedó a vivir en la madrileña hasta que, ayer, se casó con Camilo. Una boda que tuvo por padrinos a todos nosotros. Ayer, ayer fue la boda. Me pregunto a usted si en la conducta de Rosaura noté alguna vez algo raro, algo fuera de lo común. Aparte de lo que ya le conté, no, no, señor. Era así, muy callada, muy reservada. Hablar, conversar, charlar, ni por pienso. Reírse, jamás. Y tan inerte. Usted le decía, siéntese allí. Y ella se sentaba. Usted le preguntaba, ¿quiere tal cosa? Y ella respondía, como usted guste. Y no había forma de sacarle más. Habrá sido su carácter. No digo que no, pero a mí me chocaba tanta pasividad, tan poco nervio. ¿Será porque yo estoy hecha de otra manera? A mí no hay sentimiento o idea que se me pudra adentro. Yo tengo que hablar, que gritar, que decir lo que pienso. Ella nos miraba. Era lo único que hacía, nos miraba. No sé, Clotilde tenía razón. Solo que yo no quería fomentarles las habladurías. Y nos miraba a nosotros, y a todos los que la rodeaba. Como si desconfiasen, como si estuviera esperando o temiendo algo. Yo le decía, querida Rosaura, ¿tiene usted miedo de su padre? Pero si no podrá hacerle nada, nada. Y ella bajaba a la vista y murmuraba, No es eso. Y si no era eso, ¿entonces qué era? Quiso tener en su cuarto el retrato al óleo y hasta las cartas que le había escrito a Camilo. Y hablando de Camilo, no le hacía ninguna caricia, ningún arrumaco. Ahí, con lo que me hubiese gustado contemplarlos, mirándose como cualquier pareja de novios. ¡Ay, pobre Camilo! Y él, viéndola así, como a mil leguas, tampoco se atrevía a nada. Se preguntaría si ella no estaría arrepentida. Él era otro que se contentaba con mirarla. Usted dirá que se sentiría molesta, que extrañaría su casa. No digo que no. Una mujer de tanto copete, habituada a otro género de vida. Verse de pronto entre gente pobre. Pues gracias a esa gente pobre, que la recibía con los brazos abiertos. Pero no, 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 no. Mentiría si dijese que era orgullosa o con humos de aristocrática. Al contrario. Ponía en todo tanta obediencia que a ratos me sacaba de quicio. Porque yo hubiera preferido que alguna vez dijese que no. Que no quería esto, sino lo otro. Pero ella, a todo, que sí. ¡Qué bueno! Que como ustedes gusten. Sería su manera de ser, no digo que no. Como siempre había vivido casi sola, sin hermanas, sin amigas, en aquel caserón. Ahora sufriría lo indecible con un cambio tan brusco. O... Y también sentiría remordimientos. Yo me hago cargo. Remordimientos de haber tenido que reñir con el padre. Porque un padre es siempre un padre. De estar alejada de su familia. De tener que edificar su felicidad sobre un dolor tan grande. ¡Ay! ¿Qué diría la madrecita allá en el cielo? La experiencia me ha enseñado, señor mío, que el amor entre un hombre y una mujer, aunque sea el amor más frenético del mundo, si tiene que vivir a costa de los otros amores. Si tiene que chuparles la sabia a los otros amores. Termina por enfermarse. Y tal era el caso de Rosaura. Aparte de eso, se sabía vigilada, no por los que usted piensa, sino por mis hijas y por la señorita Eufrasia. Entre las cuatro me la estudiaban como al maniquí de una vidriera. Desde nuestra conversación de la noche en que llegó Rosaura, mis hijas nunca volvieron a murmurar cosa alguna. Pero yo sé, yo sé que no les cayó en gracia. Muchas veces las sorprendí hablando muy misteriosamente entre ellas. Apenas me veían a mí, se callaban. Yo adivinaba el tema de sus secretos. ¡Ay! En cuanto a la señorita Lagarto... ¿Querrá usted creer? Jamás le dirigió la palabra a Rosaura. Buenos días, buenas tardes, y nada más. Ah, pero eso sí, la miraba tanto que no sé cómo no se le caían los ojos al suelo. ¡Ay! Con quien, vamos, pareció ser buena amiga fue con... Con David Regel. Al segundo día, no más, de haber venido, los vi conversar muy cabeza con cabeza. Él le echaría alguna de sus conferencias, sentiese muy galán con Rosaura, y lo hubiera usted oído en la mesa. ¡Señorita Rosaura aquí! ¡Señorita Rosaura allá! ¡Bulebus! ¡Pardón! ¡Afuatá! ¡Afuatá! Destilaba miel por cuatro idiomas distintos, y Camilo con una cara larga. Orete también reverdeció. Con tal de lucirse delante de ella, empezó a contar otra vez todos sus viejos chistes, que nosotros tenemos sabidos de memoria. Hasta Hernández, cuando Matilde no lo veía... En Camilo tampoco noté nada raro, o celoso, desde luego. Ya se imaginará usted de quién. Pero nada más. Ah, ahora que... Sí, sí. Sí. Hubo algunos episodios... Algunos hechos. Por ejemplo, un sábado a la tarde. Todos dormíamos la siesta. Usted sabe lo que es el sueño de la siesta. Es un sueño distinto del de la noche. El dormir de la noche es como morirse. Usted no se siente a sí mismo. Pero la siesta es diferente. Uno duerme, pero sabe que duerme, que vive, que pasa el tiempo. Hasta sabe que se va a despertar. Yo dormía, ese sueño liviano, cuando me pareció oír... Voces, gritos, llantos, una discusión a todo vapor. Excusado, es decir, que rompí ligerito el cristal de mi motor, me levanté y salí afuera. Los gritos venían de uno de los cuartos del frente. Corríase allí en momentos en que mis hijas, Cureti, Hernández, Gaviña, aparecían uno tras otro y hacían lo mismo que yo. Encontramos a Rosaura en su habitación, llorando a mares, abrazada a David Regel, el cual, David Regel, espantosamente enojado, insultaba a Camilo de arriba a abajo. Camilo, pálido y tembloroso, no decía ni hacía nada sino temblar y mirarlo a Regel. En vano les preguntamos qué pasaba, por qué lloraba Rosaura de ese modo y por qué David Regel lo ponía a Camilo de verde y amarillo. No pudimos sacar lejos una palabra. Camilo dio media vuelta, salió de la habitación y fue a encerrarse en su cuarto. Regel murmuró no sé qué y como Rosaura seguía llorando e hipando, a más no poder, la tomé de un brazo y me la llevé al comedor. Una vez a solas con Rosaura la hice sentar, le puse delante una copa de oporto que dicen que hace soltar la lengua y me senté a mi vez a su lado. Cálmese, querida, le dije. Con llorar, con llorar no se gana nada. Bébase la copita y a ver cómo se siente mejor. Pero ella no hacía otra cosa que sonarse en la nariz. Vamos, vamos, continué. Si no ha pasado nada, una pavada, ¿no es cierto? Una nube de verano, con lo que los dos se quieren, con lo que la quiere Camilo. ¿A qué fue cosa de ese entrometido de David Regel, eh? Vamos, cuénteme lo que le ocurrió. Hablaráse bien. Una se siente desahogada y estoy segura que si me dice lo que pasó, yo lo arreglaré todo. No pasó nada. Murmuró sin dejar de sonarse. Pues por nada no se llora, sí. ¿O es que no me tiene confianza? ¿No tiene confianza en quien es como una madre para ustedes dos? Vamos, Rosaura, no sea tetaruda. Eructú un último sollozo, se bebió la copita de Oporto y cuando yo esperaba que comenzase a hablar, pues no se me pone de pie y me dice, oh, dejé la pieza sola. Yo también me levanté procurando atajarla y qué hay con que la dejó sola. Nadie le va a robar nada, hija. No, 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 no. No es eso. No lo tome a mal. Entonces vamos, quédese aquí. E intenté asirle una mano pero se apartó. No. Déjeme. Pero, ¿qué le pasa? Nada, nada. Discúlpeme. Ay, debo tener una facha. Voy a arreglarme un poco. Y así, a toda prisa, salió del comedor y me dejó plantada. Y hasta el día de hoy no sé lo que ocurrió aquella tarde en la habitación de Rosaura. Porque Camilo tampoco quiso contarme nada. ¿Interrogar a David Regel? Ni por pienso. En fin, señor, sé que usted de esto las deducciones y las consecuencias que más le gusten. Yo me reservo las mías y digan después que Camilo no tenía razón de estar celoso. El otro episodio usted me pide que cuente todo lo que sé y yo obedezco. Le contaré incluso algo que, vamos, me hará aparecer delante de ustedes en una posición un poco difícil. Pero ustedes sabrán comprender y me perdonarán. yo me fío ese perdón por anticipado. Porque no hubo ninguna mala intención. Al contrario, yo creí defender la inocencia contra la maldad. Cualquiera hubiese hecho lo mismo. De modo que una mañana vino Enilde a avisarme que unos señores policías estaban a la puerta y preguntaban por mí. Hágase cargo de nuestro susto. Enseguida pensamos que venían a averiguar por gestión del padre de Rosaura si ella estaba con nosotros seguramente para llevársela. ¿Dónde están los policías? Pregunté Enilde. Los hice pasar al vestíbulo. ¿Y Rosaura dónde está? En su habitación. Pues entonces, óyeme bien, yo salgo a atender a esos señores. Cierro la puerta del vestíbulo de modo que ellos no pueden ver lo que sucede en la galería y los entretengo unos minutos que tú aprovechas para ir a buscar a Rosaura y esconderla donde mejor te parezca. En el latillo o en el retrete del fondo o dentro de un ropero. Y todo sin hacer ruido. Así lo hicimos. Mis policías eran dos jóvenes muy corteses. No lo digo para congraciarme con ustedes sino porque es la verdad. Claro que discúlpeme la franqueza pero un policía aunque sea cortés tiene una mirada una mirada que no sé de dónde la sacan ustedes. Una mirada que a una la hace sentirse culpable aunque sea inocente como el mismo Dios. Después que charlamos un rato de cosas baladíes me dijeron que andaban haciendo ciertas averiguaciones sin importancia. Ay, a mí el corazón me dio un vuelco lo mismo y que si yo les permití echar un vistazo al registro de huéspedes. Calculé que Nilde habría cumplido ya mis órdenes así que poniéndome de pie les contesté lo más serenamente que pude. Pues sí, pues averigüen averigüen ustedes cuanto quieran si aquí no hay nada que ocultar. Ay, si sabrán ustedes la fama de la madrileña. Aquí el más nuevo de mis huéspedes tiene por lo menos diez años de estadía. Y díganme a quién buscan. Pero quisieron ver el libro. Cuando abrí la puerta del vestíbulo para que ellos entrasen noté mucho movimiento y mucha agitación entre mi gente. La señorita Ofrasia cochecheaba con Clotilde. Gaviña asomado a la puerta de su cuarto miraba derecha e izquierda. Hernández salía del baño con la cara a medio afeitar y boceando. ¿Quién vino? ¿Quién vino? La llegada de la policía ya era conocida por todos. ¿Habrían presenciado la escapada de Rosaura hacia los fondos de la casa arrastrada por Enilde? Si los policías advirtieron algo que sí que lo habrán advertido al menos no lo dejaron traslucir. Yo los hice pasar a la sala y les puse delante el libro de huéspedes. Leyeron los nombres uno por uno con mucho detenimiento. Los demás esperaban afuera. La señorita Ofrasia Morales está preguntó el más joven de los detectives. Sí señor corro a llamarla. Señorita Ofrasia quiere venir un momento. La pobre se puso blanca como un papel. La pobre se puso blanca como un papel se acercó y miró a los policías tan aterrorizada que parecía temer que el llamado fuese para acusarla de alguna muerte. Ellos en cuanto la vieron se miraron entre ellos uno dijo ah no no muchas gracias señorita puede retirarse disculpe. La señorita Ofrasia hizo un sonido raro con la boca como de gárgaras y se retiró. Los policías abandonaron el libro y me clavaron los ojos. Yo no sabía qué hacer. Tanto como para disimularme me sonaba la nariz con un pañuelo pero por la nariz no me salía sino aire ¿qué otras personas del sexo femenino viven en la casa? Preguntó el más joven ese era el más empecinado ah este mis hijas ah aguarde Matilde Clotilde Enilde las miraron muy serios yo que no podía estarme quieta tantos eran mis nervios agregué ah y también la mucama ahí la tienen se volvieron a observar a través de la puerta a la pobre coja que no sé por qué muerta de miedo quizá se puso a barrer el piso de la galería con la escoba y a renquear como nunca nadie más preguntaron Rosaura Rosaura buscaban a Rosaura el labio empezó a temblarme me puse a reír como un estúpido jajajajaj pero pero no no nadie más nadie más ¿y en creen ustedes que vive aquí? Jesús yo llevo los papeles en orden pero si desean revisar uno por uno los cuartos yo no me opongo y creo que mis huéspedes tampoco protestaron que no que creían en mi palabra que era solo una visita de rutina pidieron mis disculpas yo les dije que podían venir cuantas veces quisieran les serví una copita de anís charlamos un rato todavía y luego alegremente se fueron nos miramos unos a otros gracias al cielo el peligro ya pasó dije todavía en voz baja tanto era mi terror el peligro el peligro resongó la señorita Ofrasia cuyo miedo apenas los policías se fueron se le transformó en una gran indignación se puede saber a qué peligro en concreto se refiere señora Milagros no sé a cuál pero me parece evidente que buscaban a Rosaura y por qué la buscaban volvió a chillar cada vez más enojada a la gente decente no la buscan a usted lo buscan señor Gaviña y a usted señor Hernández a mí tampoco serán maniobras del padre dije quién sabe quién sabe de qué artimaña se ha valido querrá impedir a toda costa que Rosaura se casen con Camilo querrá hacer creer que Camilo la tiene aquí por la fuerza dijo el señor Gaviña ese no habla nunca pero cuando habla ay dan la tecla entre tanto mis tres hijas mudas y Rosaura pregunté de pronto ¿dónde está? ¿dónde está Rosaura? Enilde la había escondido en el cuarto de la mucama ubicado en un atillo a los fondos de la casa cuando fuimos a buscarla la pobrecita temblaba como una hoja al viento el mediodía le explicamos a Camilo lo sucedido y la visita de los detectives fue durante el almuerzo materia de largas conversaciones ¿no cree usted que sea cosa de su padre? le dije a Rosaura sí contestó tristemente bajando los ojos es él pero será inútil todo lo que haga vociferó David Regel porque desde el punto de vista jurídico y nos endilgó una conferencia de tres horas si lo dice Regel comentó Coreti que es casi abogado oh todavía me falta todavía me falta gorgió el abate pirracas pero estaba rojo de vanidad porque Rosaura lo miraba y le sonreía será conveniente digo yo cortando aquel corso de flores que Rosaura no salga para nada de casa bajo ningún pretexto y usted Camilo esté alerta en su taller porque el sinvergüenza digo el padre de Rosaura puede atacar por ese lado y todavía Hernández a la noche nos viene con la noticia de que le parecía que un detective vigilaba la calle pero que me cuenta usted señor mío que me cuenta usted que hubo denuncias contra mi honrada casa quien una mujer y por teléfono anónimamente me deja usted helada y con esto termina señor lo que yo podría referirle ayer se casaron me acuerdo que unos días antes estaba yo Clotilde en Inde Rosaura y la señorita Ofrasia sentadas en el patio tomando el fresco hablábamos de la boda saldremos siglosamente para el registro civil decía yo dirigiéndome a Rosaura y a ver después quién va a oponerse a que usted y Camilo sean el uno para el otro y para toda la vida a propósito del registro civil yo y Coreti seremos los testigos yo por usted y Coreti por Camilo y usted dígame una cosa ¿tiene documentos de identidad? ¿yo? a ver si se vino sin ninguno ya hay que aplazar la boda tengo la cédula ah es suficiente me acuerdo que nosotras seguimos conversando pero Rosaura se había quedado pensativa y después de un rato de estar haciendo pliegues al género de su pollera empezó a hablar pero tan bajo que nosotras que discutíamos no sé qué no nos dimos cuenta la única que le prestó atención fue Clotilde ¿cómo dice Rosaura? todas nos callamos no, no, nada decía que ustedes me llaman Rosaura como yo firmaba las cartas pero ah no me lo diga exclame si yo me lo imaginaba usted no se llama Rosaura es un nombre que convenimos con él para despitar me lo imaginaba me lo imaginaba ¿y cómo se llama usted? Marta hay precioso nombre más lindo que Rosaura Marta ¿qué? preguntó Clotilde Marta Córrega ah y Camilo sabía que usted se llama Marta Córrega insistió Clotilde ¿cómo no iba a saberlo? dijo Rosaura ¿cómo no iba a saberlo? dije yo claro que sí solo que es un zorro decía que ignoraba su apellido y no nos quiso dar ni su dirección y todo sabe para qué para que no nos entremetiésemos según él ¿y en dónde vivían ustedes? volvió a preguntar Clotilde en Belgrano contestó secamente a Rosaura sí pero ¿en qué calle? Rosaura lanzó una exclamación ahogada y se cubrió el rostro con las manos no querría recordar la imagen de aquella casa en la que tanto había sufrido y esta Clotilde aposta escarbándole la herida le dirigí una miradita de esas que mis hijas también conocen nos pusimos a hablar de otra cosa Rosaura se quitó las manos de la cara entonces le tocó el turno a Enilde ¿por qué no nos trae la cédula? dijo con su aire inocente nos gustaría ver qué tal salió ay qué hijas tengo cuando una la soltaba la agarraba a la otra Rosaura se levantó y fue a su cuarto ¿para qué diablo se la pides? le pregunté a Enilde no me respondió se miraba con Clotilde para ver qué edad tiene contestó por ella la señorita Ofrasia que hasta allí había estado muda pero creo haberle dicho que delante de Rosaura no abría la boca todavía andan con eso exclamé pero tuve que callarme porque ya volvía a Rosaura con la cédula les hubiera usted visto la cara a mis hijas según la cédula Rosaura tenía exactamente 25 años y dos meses ayer se casaron fuimos al registro civil en automóvil cuidando que nadie nos viera pero no hubo ningún contratiempo a la noche seguro ya de haber vencido hicimos una pequeña fiesta quiero decir que hubo más sidra y hasta se bailó la primera pieza un vals quisimos que bailaran los novios solos como en las bodas antiguas mientras nosotros lo aplaudíamos cerca de media noche partieron en automóvil irían al hotel Wien donde yo les reservé una habitación a mitad de precio aprovechando que el propietario es cliente de Camilo de allí partirían al día siguiente a Córdoba les hicimos una tierna despedida yo besé a Rosaura y abracé a Camilo al fin partieron parecían tan felices los dos nosotros nos quedamos un rato aún levantados consumiendo las últimas luces luego nos recogimos a dormir todos estábamos un poco achispados así que nadie notó la ausencia de David Regal yo en mi lecho estuve largo tiempo despierta pensando en ellos dos creo que hasta lloré un poquito quizá por efectos de la sidra tengo el vino triste como dice finalmente me dormí y de pronto no sabía cuándo no sabía dónde oía unos golpes oía voces oía sonar el timbre de la puerta de calle oía oía a David Regal que gritaba señora milagros señora milagros desperté bañada en un sudor de angustia habría sido una pesadilla pero no no el timbre el timbre seguía sonando me vestí apresuradamente y salí al patio amanecía los huéspedes mis hijas también se habían levantado y aparecían uno tras otro alarmados medio dormidos los ojos hinchados Hernández fue a abrir como un huracán entró David Regal la mató la mató la mató aullaba ¿quién quién mató a quién? le pregunté pero ya un horrible presentimiento me punzaba el corazón Camilo Canegato mató a Rosauro en el hotel del Bajo ¡Gracias! ¡Gracias!